Pues sí señores, Andrés Montaño es nuevo jugador de Cruz Azul, pues ya fue anunciado oficialmente su incorporación al equipo cementero. Y en este video te contaremos absolutamente todos los detalles. Comencemos. Mediante las redes sociales de Cruz Azul, anunciaron oficialmente a su segundo refuerzo de cara al torneo Apertura 2024. Esta vez un seleccionado nacional llega desde el club Mazatlán a fortalecer el mediocampo. Fueron las palabras con las que recibieron a Andrés Montaño, un mediocampista con una zurda envidiable. De esas que quedan pocas en el fútbol mexicano. Andrés Montaño ahora tendrá una mejor plataforma para llegar a un mejor equipo allá en Europa. Pero para conocer un poco más de este jugador, vayamos con el artículo que le dedicó la máquina. Andrés Montaño es azul. El mediocampista de 22 años de edad recién cumplidos reforzará la máquina cementera para este Apertura 2024. Andrés Montaño Moras, seleccionado nacional, llega proveniente del Mazatlán Fútbol Club para unirse al mediocampo celeste. Sobre su trayectoria, originario de Los Cabos en Baja California Sur, Montaño ha crecido constantemente en sus últimos dos años como profesional. Surgido de las fuerzas básicas del extinto Monarcas Morelia, Montaño fue de los jugadores originales del Mazatlán Fútbol Club cuando hicieron su debut en 2020. Se mantuvo en las categorías juveniles hasta su debut con el primer equipo en el Cláusura 2022. Con las categorías inferiores tuvo un total de 56 partidos en donde anotó 21 goles. Todo ello pese a jugar en el mediocampo. En el primer equipo ha jugado 61 partidos en poco más de dos años, sumando 8 goles y 2 asistencias en toda competencia. El Cláusura 2024 ha sido su mejor torneo hasta el momento, siendo titular en todos y cada uno de los partidos del club del cual viene. Lo cual le valió para ser llamado a la selección mexicana. De hecho si ya hablamos justamente de ese tema fue el 31 de mayo en el que hizo oficialmente su debut con la selección mexicana. Jugando incluso de titular en contra de la selección de Bolivia. El Chapo Montaño como le dicen hizo su debut oficial con la selección mayor. Ya había sido convocado para amistosos ante la similar de Colombia en 2023 pero no vio actividad en aquel momento. Montaño ya tiene una larga trayectoria en selección mexicana también en categorías inferiores. Y ya ha participado dos veces en el torneo de Esperanzas de Toulon en 2020 y en 2023. La propia Liga MX lo clasificó como uno de los mejores jugadores sub-22 de toda nuestra liga. Teniendo de los mejores registros en el año futbolístico 2023-2024. 18 centros, 4 anotaciones y 2 asistencias. Destacando claro sus atributos, destacando claro sus atributos. Andrés Montaño anotó 4 goles en el clausura de 2024. Como fueron todos de izquierda. 3 de ellos desde fuera del área y uno más de penal. Como ya lo comentamos es un futbolista que tiene una zurda bastante privilegiada e invidiable. Justamente Andrés es un mediocampista zurdo que recupera balones y pisa el área con facilidad. Tiene pegada desde lejos, velocidad y control de balón. Una joven promesa que apoya en defensa y en ataque. Y es a partir de hoy, nuevo jugador celeste. Bienvenido a Cruz Azul, Andrés Montaño.